Bueno, aquí nos encontramos en el día de hoy con los abogados que representan el caso de Dauri García, joven que está acusado de terrorismo. Vamos a ver que hoy se conoce la variación de la medida. ¿En qué consistió en el día de hoy la audiencia? Bueno, no, en el día de hoy, gracias a Dios y a mis compañeros que están aquí, le variamos la medida al joven. En principio tenía tres meses de medida de corrupción, pero gracias a Dios, el día de hoy pudimos lograr la variación y con una garantía económica y visita periódica. Ya cuando se pague esa fianza, el joven va a estar en su casa. ¿En cuánto consistió la fianza? 15 mil pesos. ¿Y qué tiene que decir sobre el caso? Tengo que agradecer primeramente a Dios, luego a Nolasco Bais, que es mi oficina, y luego a estas dos personas que estuvieron conmigo desde un principio y me dijeron que me iban a aportar, me iban a ayudar en cuanto a lo que es la liberación de ese joven. Igualmente, tengo que agradecer al padre Miguel Ángel, que me llamó y me dijo que se iba a ser garante, y fue una base fundamental para que al joven, el día de hoy, le variara la medida. ¿Su nombre? Luis Alberto Candelaria.